de enero jajajaj jajajaj no empieza tu mejor ahhhh porque quiero que yo toco a la monara, el que quiero que yo toco a la monara, el que quiero que yo toco a la monara a la monara a la monara a la monara vamos a río yo toco en la final le explico como es la cosa A Marta, yo soy el que la destroza Para que entienda la lírica horrorosa Cuando cayó en mis termos Hermosa, creo que no se le saca No se compito, baila siempre la muchaca Yo te siento ya en la estaca Le presento a Choco y es el rapero más cogido de Caracas Peruca, oyen y todos mis oladas que te opaca Y tú cuando fuiste para Caracas Le dimiste a mi huevo que parece una yaca Tengo que trino, pide yo caro, compadre De tu gato, compito, te tengo que no cial Caralé, afeminado, aboto mal, abortado Si te cuento, por el hijo que no está contestado Pues que conté sincero, el tirica de mí No parece hasta mi paz y mi lado con un guajino de los barcos! Se lo muerto en el barco, estos que dicen de rápido, yo los recalco! Si sabes por qué con mi me yo te junto al barco, eres uno fabuloso ligado con Daniel Farro! No llores, no llores. No llores, no llores, no llores. No llores, no llores. ¡Ehhh! ¡Aquí yo tengo malos, por su niño, por su alrededor de la Tierra! ¡Y esta es después la quemazón! ¡Mirita copia, maldito ciprino, al directo del Orinoc, mire! Este es posible después lo que se va por hoy, Yo que me parece volver a pertar, por favor, para el marxarillo, que del hombre sexual de tu mamá es el huevo mío. El humor sexual es el huevo mío, se picó lo que le dió en el maldito, pero y guajito de aquí te vas partido, placo chulueve de puta con cara y culo partido. La respuesta, la respuesta que se denota, cuando baila lanza rima, en su voz siempre lo explota. ¿Qué te pasa, rodito, rojo de la compota? Chupa roca, chupa media, estúpido, el huevo te explota. Específes, específes, te explotas, perdónsses al baile, fuera un crack, otro puño, hallo tú entonces, diosguó, del huevo te explotan. Específes, olzi sabes, el huevo te explota, piamsa mientgar, él pelo perú, el huevo Esto es obvio, con la cachorro de pares obligatorio, porque tú veas que en esto no estoy microbio, se puso los uniformes porque no se supone que le dejó el novio. Esto es obvio, ahorita a ti, se va a llenar un fin, que tu madre y yo la cogí en 14 en San Valentín. Esto es obvio, porque con mi piso lo sabes el mundo entero, el mixto es profesión de ser rapera, su madre le dice el amor, una sorte de febrero. Para que quiera que yo no soy muy triste, la fama que la sorte de febrero la cogiste tan mal, que te voy a contar. Me voy a contar 15 y basta que arreparte, me da la mamá, ella sí se compromete, ella me llamó y me dijo, solo traerme un poco de fe, me gustó el 15 pero me movió llamada el 17. ¡Oh! ¡Ey, señor! ch sono rlajak o no se compomete, yo no me amigas, regalad di un poco de fe, yo no t XL toda, ella no miente, lo earlier, pero con gente, y los pelos esse culo todo, los guoooo con tu fe, me lo rompe, y el terror agoraikka com beiçá se compromete, comilation se arremete, de p 65 más que隙 metes vas a tragar mi semen, de mi huevo comaciete. Si yo lo sientes 63 los tranquilos me van a levantar, qué te vay que más le mete. Tú, el catorce ríos, la onda de su gente, te lo metiste siete veces, multiplicabas por siete. Porque con años de panas yo soy capaz. ¿Por qué le ganaron fue por nada? Apagan toda la luz y vamos a decir, verga, chaco, ¿dónde está? Yo soy un concierto, yo soy un cualito con mi hija de sin negro. ¿Qué se siente, blanquito piel de sabía? Grito como un bambú, se quiso toda la hombría. ¡Por qué te hace la humildad? Porque así es que yo miré, reclamo que era mi da, que se siente que el que le mete menos te quito la virginidad. Yo soy una aquí, blanquito piel, señor. Que virginidad, lo que sé, que no tiene habilidad, no tiene creatividad. Maita solo aparenta, mucho gusto le presento. A virgen a los 50. Yo no sé por qué el hombre más mal informado, por qué así que yo le meto, hermano, le soy inocado. Si le abriginaba a tu mamá, me la quitaba. Ella se ha quitado el vivo, eso yo lo vi, y cuando lo vi, de forma yo me sorprendí, para que empiezas como no sobreviví, porque ella se metió por culo el control del directivo. A la gente se le mató, a miniña, con mi madre, con mi amor, con mi madre, con mi madre, tengo padre, por eso te digo, con mi peste voy a dar calambre, tú pa' batallar, mi niño te pusiste en la bota de tú madre. Solo criándome, solo por mi apariencia, compadre pana, yo marco la diferencia, mi bota vale más, que tú atomas dice que existencia. No ahora pues que existencia que no se que más que yo les hablo de apariencia que voy a dejar claro nada más a tu consciencia tú puedes ser un honduro pero para mí no de competencia, así se apoya nada más esta audiencia, porque igualito, tú no marcas diferencia porque en todas las puertor dasis no tienes co-eficiencia, con el mundo dice que yo marco la excelencia, te voy a dejar en la excelencia, no tengo esta verga, pero a mi me sobra inteligencia, te voy a dejar en la excelencia, te voy a dejar en la excelencia, basta la bacteria, que la universidad pasa 85 materias, 85 materias, ya con mi pito están hablando de bacterias, pero que te pasa con mi pito la gente si es seria, tú no eres rapero, cargazo, rol y tronco de comedia, pero en batalla no me llegas ni a las medias, y con esa termino, yo sí soy comedia, pero con más contenido que google y que wikipedia ahhh 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 ahhh